Cabeza hacia abajo Duros los palantes, duros los patas Cabeza hacia arriba Y mandíbula torcida Y mandíbula torcida Donquilata, donquilata Y mandíbula torcida Y mandíbula torcida Y mandíbula torcida Donquilata, donquilata Saber, sol Saber, sol Somersón y cabeza hacia abajo Turulón para atrás, turulón para atrás Cabeza hacia arriba y mandíbula torcida Y mandíbula torcida Y mandíbula torcida Yoquilata, yoquilata Y mandíbula torcida Y mandíbula torcida Yoquilata, yoquilata Somersón Somersón, que ahora son y Somersón Somersón, sale el sol y Turulón para adelante y turulón para atrás 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 Turulón para adelante y turulón para atrás